Hey que pasa mi gente como están espero que estén bien en esta ocasión amigos venimos con otro otro caso bug glitch como le llames ya sabes ya hay que ingresar el código voy a dejar los códigos en la descripción del video tanto para consola y computadora ok vamos a darle a enter y yo los veo dentro de la isla ok una vez estemos aquí amigos vamos a venir aquí al menú y vamos a darle a iniciar el juego para más rápido déjenme contarles amigos que este glitch bug está especialmente como dijera es especialmente para todos aquellos que no les gusta complicarse en hacer glitch bugs de Fortnite ya que es demasiado facilísimo ok nada más solo quiero que sepan eso que es demasiado fácil así que vamos a empezar el truco venimos para acá ya saben ya para los que quieran tirar paro pueden poner el código de creador que es gameplix ese es mi código de creador y a continuación venimos para acá vamos a darle a respawn vamos a entrar a la isla lo que necesitamos hacer a continuación es bastante fácil voy a agarrar un solo para enseñarles voy a agarrar esta arma de aquí voy a agarrar este fusil justo aquí amigos aquí es para para no sé ok venimos para acá si ves esta como esta cosa de aquí dijera vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente necesitamos ponerle esto como dijera una así como casita aquí para no agarrar ese efecto o simplemente rodearse aquí y aquí en este en este lugar dijera ponemos un suelo y cuando pisemos ahí vamos a entrar a una cámara con muchos huevitos mira a ver si viste entramos ahí y una vez cuando estemos en esta cámara con muchos huevitos vamos a buscar un huevo en especial y ese huevito va a ser el huevito pescado por decirle así ok vamos a buscarlo no es muy difícil de encontrarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo no es muy difícil de encontrarlo vamos a dar la vuelta miramos puros huevitos fresas vamos a ver dónde está el cabrón aquí está mire si ven aquí está el pescadito del huevito pescadito mira con los grandes ojones y nada amigos vamos a darle a interactuar con este botón que ven acá y una vez le demos a interactuar nos van a empezar a dar puntos de experiencia ok aquí dice que si quieres apoyar a un creador le das a cancelar o simplemente le pones ahí mira cuánto me está dando esto es increíble si ven cuánto me dio como 14 mil casi 15 mil me dio nomás solo por hacer eso te imaginas eso es todo por el truco pero si quieres venir otra vez y que te de venís para acá otra vez donde mismo vas a hacer lo mismo buscar el huevito el huevito mira si no te mete la primera dijera ya hasta acá lo editas y tiene que entrar dijera a ver si caendo ah si mira si ves caendo al al vacío te entra en esta cámara venimos otra vez buscamos el huevito como siempre donde estará el huevito el huevito el huevito judo el huevo judo a ver a ver a ver dónde está se me perdió este cabrón pero total amigos hacen una y otra vez este truco si de casualidad se les desaparece se les desaparece el huevito aquí está mira el huevito mira le das aquí ok si ves que aquí no me aparece el botón de interacción entonces lo que vamos a hacer a continuación para que te aparezca van a ir aquí vamos a dar a reaparecer en dado caso no funciona en reaparecer le vas a dar volver al centro y vas a empezar desde el principio ok ah yo creo que aquí no me va a aparecer igual porque ya está todavía están mis construcciones ahí entonces lo que vamos a hacer a continuación mira aquí caemos para acá el huevito pescado va a estar vamos a comprobar aquí está el cabrón si miras que ya no me da el punto de interacción entonces lo que vamos a hacer a continuación amigos vamos a venir para acá vamos a volver al centro y listo y volvemos a entrar y así sucesivamente para que nos siga dando puntos de experiencia ahorita va a aparecer en modo creativo dijera vamos a entrar en cualquier sala y vamos a ingresar el código que voy a dejar en la descripción del video ya saben ya ok una vez estando acá amigos venimos otra vez para cualquiera de estas ponemos el código le vamos a vamos a aceptar mira ahí no me da porque tengo que poner el tengo que poner la versión tengo que poner la versión que es 56 versión 56 esto es para computadora ok de todas maneras ahí van a ver para que no se compliquen van a ver en la descripción del video van a ver este código ok y nada amigos vuelven a entrar y hacen lo mismo anteriormente y listos espero que lo hagan disfrutado suscríbanse si no lo están ya saben ya activar notificaciones para que youtube les les avise de todos los trucos que subimos los trucos chidos para subir esos niveles que necesitamos ok y nada amigos yo los veo en un próximo video chao qué les los 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 Gracias. Gracias.